Amigas, amigos de Tres Grados Streaming, me da mucho gusto saludarlos. Hoy se encuentra con nosotros Hugo Ricardes, analista digital. Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto saludarte y volverte a ver después de ya bastantito tiempo, pero bueno, qué bueno que estás con nosotros aquí en Tres Grados Streaming. Bueno, de entrada, ¿qué tanto influye el uso de las redes sociales para una empresa en estos días? Pues creo que hoy en día el marketing digital es el que está en boga. Obviamente tenemos que analizar primero lo que es la oportunidad de negocio, después a los atributos positivos y negativos que tiene la marca para poder entonces abrir la ventana a un público, pues bueno, a una audiencia masiva que tiene el marketing digital. Entonces creo que hoy en día la comunicación es lo que intensifica muchísimo el marketing digital, tener muchísima audiencia a un bajo, muy, muy bajo costo comparado con otros segmentos de medios de comunicación que podemos utilizar. Y además, bueno, porque estamos conectados casi todo el día en el celular o en la web. Entonces eso significa que estamos muy pendientes de lo que sucede en el marketing digital. Hugo, de manera coloquial, la mayoría de la gente que no se sube a las redes sociales no está en lo de hoy. Eso es lo que dicen. ¿Eso aplica o no aplica? Debería aplicar siempre y cuando recordar que el marketing digital es como una ventana al público. Entonces hay que identificar primero si necesitamos esa ventana. Sobre todo porque es una ventana que tenemos que estar pendiente de ella, de lo que vamos a publicar. Hay que nutrir una red social. Si abrimos una red social y la descuidamos, entonces es preferible no abrirla. Necesitamos tener un presupuesto, una intención, un objetivo de comunicación y después de eso, pues bueno, yo creo que sí es importante abrir la ventana, pero no para todos los negocios si no están preparados todavía para ello. ¿Cómo decidir o cómo dar ese paso? Y como empresarios, microempresarios o emprendedores, que es uno de los términos que hoy está en boga, ¿cómo darme cuenta si ya estoy listo para hacerlo o no? Bueno, creo que hoy en día los emprendedores están generando muchísimo marketing digital porque es una de las herramientas que menos costo tiene y además creo que es una de las herramientas que más dominan por los rangos de edad que manejan en segmentos de mercado. Sin embargo, creo que las empresas deben darse cuenta a través de sus audiencias. La misma audiencia te va diciendo si no te encontró en un web, ¿no? Entonces eso significa que estás mal ubicado en las redes. Si te buscó en Facebook y no te encuentra, normalmente la audiencia te lo va diciendo y te va marcando la pauta. Entonces muchas personas llegan contigo y te dicen es que te vi en Facebook, es que vi tu publicación y a partir de ahí es cuando dices, obviamente necesito tener un poco más de impactos en las redes sociales. Entonces creo que la misma audiencia te va generando la pauta de si lo requiero o no lo requiero. O hacerlo equivocadamente, ¿no? Exacto. Que también es uno de los errores más recurrentes, sobre todo en quienes dicen, ay sí, yo soy aquí la última Coca-Cola del desierto en el uso de redes sociales y resulta que a la mera hora cuando estamos en el teclado, en la computadora, en el teléfono celular, pues simplemente no damos una. Así es. ¿Cómo podríamos armar rapidito un ABC para hacer una publicación inteligente? Mira, creo que para poder hacer algo así es que muchas personas confunden las redes sociales personales con las redes sociales empresariales. Y ese es un grave error porque necesitamos primero identificar que hay una gran diferencia. No es lo mismo manejar tu propia red social con tu marca personal, que también es muy importante saberla manejar, pero digamos que esa es una, tú ya conoces tu esencia, ya conoces el estilo de comunicación que quieres generar, entonces ahí es más sencillo pues saber qué publicas y qué no publicas en tu propia red social. Pero en la red social empresarial es muy diferente porque necesitas primero identificar esta misma esencia a través de tu misión, visión y objetivos, toda esa filosofía organizacional que construiste en algún momento. Tienes que saber cómo es la empresa para saber qué vas a comunicar. Y el ABC de una publicación inteligente, yo te diría primero identifica quién es como esencia la empresa para saber qué vas a publicar y qué no vas a publicar. Segundo, identificas los segmentos de mercado a los que vas definidos. Creo que es el segundo paso muy importante. Si no conoces a tu audiencia, difícilmente vas a comunicar algo positivo de tu marca. Y después de conocer esto de tu marca, ya podrás identificar qué canal de comunicación requiere, qué tipo de publicaciones requiere, porque hay contenidos de publicación en las redes sociales. Entonces, hay cuatro tipos de contenidos que nosotros manejamos en la metodología que tenemos. Y esa metodología es cuatro tipos de contenido a diferentes tipos de audiencia, dependiendo del porcentaje. Desde un contenido muy creativo hasta un contenido inteligente que te nutra cuestiones informativas, hasta contenidos meramente creativos o innovadores o simplemente de venta o comercialización. Lo que pasa es que muchas personas se equivocan y solo están vendiendo en las redes sociales. Y ese es un grave error. Entonces, necesitas saber cuál es la esencia de tu marca, cuáles serían entonces, quién sería tu audiencia, y después, pues, bueno, generar los contenidos referidos a esa audiencia, pues, a través de una diversificación que nutra esa red social, para que se vuelva divertida, agradable a la vista del consumidor. Sí, y se lo ponemos así rapidito, porque de verdad el tema es súper complejísimo. ¿Usted lo podría escuchar aquí? Ah, lo hago al ratito. No. De verdad que usted, si es empresario, emprendedor, del tamaño que sea la compañía, se requiere del apoyo, de verdad que, de un experto. Gracias. Como tú lo eres, mi estimado Hugo, porque de verdad que sí, estás pesado, ¿eh? Estás pesado en ese aspecto. Pero bueno, la cuestión es que usted busque con quién auxiliarse, porque decimos, es que me va a generar un gasto. No es un gasto, es una inversión al final de cuentas. Así es. De hecho, hoy en día, las empresas que no invierten en sus redes sociales están perdiendo una gran oportunidad de llegar a mucha audiencia. Nada más, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo estamos en las redes sociales hoy en día, no? Es decir, así de fácil, ¿cuánto tiempo estamos en el celular, no? Tenemos mejor relación con nuestro celular que con cualquier otro elemento de nuestra vida, creo. Porque tenemos, lo llevamos a todos lados, incluyendo lugares privadas, hasta ahí llega el celular. Entonces, y siempre estamos conectados, por lo regular, nuestra intención siempre es estar conectados, buscar información, estar llenándonos de más y más información. Por lo tanto, imagínate qué desperdicio sería no estar presentes como marcas en ese momento. Entonces, ahí está. Y cómo aprender a no regarla, ¿no? El ejemplo que ya estábamos platicando antes de iniciar la entrevista. En Estados Unidos, una marca realizó una mala publicidad y se le vino encima toda una comunidad en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque consideran la publicación racista y se le acabó el éxito a la marca. Sí, por supuesto. Es que es la ventana, es una ventana de ida y vuelta. Una ventana positiva o negativa, depende cómo la manejes tú como marca, ¿no? Aquí en Oaxaca mismamente nos ha pasado empresas que cometen errores en las redes sociales y ni siquiera tienen el toque de disculparse públicamente, de pedir una disculpa pública, de hacer algún tipo de regalo o dar algo a cambio a su audiencia por el error que generaron. Porque esa es una ventana, ¿no? Entonces, por lo tanto, la información va y viene y las audiencias hoy en día somos, bueno, muy críticos de lo que estamos y exigentes de lo que está generándose en las redes. Entonces, pues bueno, finalmente tenemos que generar publicaciones muy inteligentes. Y dijeran por ahí, hasta lo que no nos hace daño nos enoja. Ah, por supuesto. No, y además, imagínate, después de que se vuelva algo viral, eso se vuelve impresionantemente, la dimensión a la que puede llegar una publicación viral es impresionante, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado que en un error no se convierta en viral, sino todo lo contrario, algo positivo se convierta en viral. Y entonces, ahí sí tendríamos un buen impacto. Exactamente. Digo, el tema de verdad es larguísimo. Hugo, queremos invitar a que entre los grados streaming a que te acomodes en tu agenda. Muchas gracias. Participes con nosotros para darles esos tips a los empresarios, a la gente que nos ven en nuestro foro. Perfecto. Pues aquí estaremos pendientes con muchísimo gusto. No, hombre. Ahí tienes son las palabras de Hugo Ricardes, analista digital, quien ya lo verá a partir de estas fechas en 3 grados streaming. Amigas, amigos, muy al pendiente de lo que siguieramos compartiendo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!